Hola a todos, les cuento que el día de hoy vamos a conocer un volcán y les tengo un invitado, Carlos, que nos va a contar sobre los volcanes en Guatemala. Entonces aquí estábamos hablando que había más de 300 focos eructivos desde la época cuaternaria y oficialmente reconocidos por la Asociación de Andinismo son 37 cumbres, pueden variar entre 34 o 30 como decía, pero eso ya va por autor y todo. Y el tema es que como van cambiando por volcanes activos y digamos que por la última erupción reconocida, por eso algunos dicen que son más y otros dicen que son menos. O sea que en este momento, ¿cuántos volcanes activos hay? Activos, activos, tres, pero se le reconocen fumarolas a dos adicionales, que es el volcán Tacaná, que lo compartimos con México. Ese tiene todavía fumarolas, pero las fumarolas salen hacia el lado de México, entonces lamentablemente dicen que solo es activo del lado de México, Guatemala no. Y el Atitlán que tiene fumarolas, pero son muy pequeñas, pero el volcán se mantiene con retumbos, es caliente y en la cumbre digamos que todavía se ven así las salidas de gases. O sea que activos están el Santiago, Fuego y Pacaya. Entonces nos vamos para el volcán Hipala, les cuento que solamente hay dos volcanes que tienen laguna en su cráter, que es el Chikabal y el Hipala. Entonces nos vamos para el Hipala y les voy a mostrar cómo es hermoso, así que vamos. ¿Dónde vamos? ¿Para dónde que vamos? Y llegamos al, pues, a donde vamos a empezar a subir a Hipala. Nos demoramos desde Ciudad de Guatemala aproximadamente tres horas y media en carro. Así que vamos a subir. Vamos caminando, escalando hacia el volcán Hipala. Respiren, acuérdense, inhalen, exhalen. Y aquí vamos, vamos aquí a mitad de camino. Sí, a mitad de camino. Sí, miren la vista, por allá vienen más. Y chévere, ya no está chévere. Miren la vista tan hermosa y vamos a ver desde el volcán que está a 1650 metros sobre el nivel del mar. El cráter del volcán con el lago. A mí es famoso Marixa. Miren la vista tan hermosa y vamos a ir a la hora de 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 ir a la hora de